bueno chicos pues bienvenidos ya saben soy alex subaru y vamos a mostrarles en esta ocasión una de mis campañas preferidas que es de bloody moors la verdad que es un campañote la verdad que lleva una historia historia muy buena algo que poca gente no conoce la verdad es que es una campaña que creo que la he mostrado yo bastante en la comunidad hace ya tres años atrás de los montones de años que la llevaba jugando gracias a este canal y de ir conociendo a otros streamers también a los cuales les recomendaba jugar este de blu dimos la verdad que es sorprendente bueno como bien dice ahí ya lo ven esos al principio saben lo que decíamos perdón algún inciso de blu dimos decíamos los muros sangrientos a ver no es exacto perdón no es los muros sangrientos murses como la campiña inglesa no es la parte de donde están donde se reparten no digamos todos los territorios las los terrenos esas barreras que hay pero vamos en sí sangrientos en tienda no está claro que sí pero vamos a empezamos por aquí vale empezamos un poco la historia acabamos de empezamos perdón y acaba de estrellarse el avión se supone que ahí estamos nosotros y vamos a tener que llegar primero a un lugar en el refugio no es seguro no empezamos instante tenemos una palanquita doble pistola botiquines y aquí un vidoncito también hay para que la sartén pero poco más la verdad es que no hay armas de segundo nivel ya saben si quiero la UCI para que se haga una idea y nada más quiero que de un escenario perdone yo es que me emociono y aunque lo estoy subiendo en plan vídeo no en plan stream para mí es considerar un stream ya saben que es el streamer de siempre creo que también así bueno me caracterizará que soy más natural no como siempre no tal cual les tiene un streaming como si estuviera leyendo en el chat y estuviera contando jugando con compañeros en este caso estoy con tres bots voy a intentar llevarme este bidón y miren el escenario que es lo que quería decir el realismo que tiene el creador los creadores la verdad es que tuvo bastante apoyo para todo esto los bots para esto va muy bien para ir contando y dando golpecitos y que van disparando venga vamos bots vayan disparando por favor limpiar limpiar muy bien que hacer así es estupendo miren que todos los detalles que están de los muros de piedra la vegetación así densa miren todo lo que hay ahí y es que digamos no puedes entrar directamente por ahí una entrada pero que realmente oye pero que me lío pero que realmente pues dividen esos campos no papi a la vida efectivamente a la vez magnum ya voy a cambiar de arma realmente vamos con la magnum en este caso la windman querido amigo corbus ahí se quedó conmigo está este arma tenemos la pipe por aquí y ese molo vamos a defender un poco esto ahí no tenemos nada más que una magnum en este caso los los bots van con doble pistola de momento vale estos muros como podrán ver aquí obviamente estoy jugando o sea no estoy grabando ya no flavo pero estoy jugando en lo que me encuentre voy a estar comentando si podría pegar un machete ya pero no voy a hacerlo sin armas cuerpo a cuerpo para llevar esto y ser caberá paipón que le voy a llevar y el ácido que lo voy a esquivar es muy bajo miren todos los detalles que tiene además en distancia esa luna pesan que también este combi hdr particular como se ve la verdad que increíble los burritos de antes que estábamos por aquí estos apilamientos las pilas de troncos de 100 cortados o bueno lo que tenga que llevarlo si yo aquí ahí está madre mía el jockey tío no no bueno omitamos lo el jockey tío es aquí no puede ser que me vaya a pillar el jockey es algo que ya es como de las partidas que pegamos doble 4 como que te dicen no 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 te saben todos tus jockeys ya que te vio ese boomer y ese smoker atentos bien el boomer está ahí a la derecha ese elis roba kills campeón miren los detalles que tenemos hombre ya tenemos una silencia de aquí en este caso tenemos la smasher la del 28 no la alemana no si me encanta este arma la verdad este mod y se lo llevó y viene la horda y el bidón donde lo dejé adiós amigos no me acuerdo donde lo dejé aquí está perdón así las pills señores bots vengan a por ellas lo primero que nos encontramos en este camino chicos con las pilas una traída de llevarla a ver que estos días por aquí cositas si no quieren más vamos a por ese jockey y ese hunter qué bonito hemos matado el tiempo el jockey y el hunter fíjense los detalles estamos llegando sabemos que un accidente con el avión hemos sobrevivido vamos a llegar a este punto llegar verán que pasadas de caserío de caserío que hay aquí vamos a ver si quiere algún arma diferente hay un arma ahí escopeta o mancopeta si no creo que ahí está vamos a ver si podemos entrar si aquí está vamos a ver los bots que prefieren no quiere cambiar ok venga hombre a tu pueblo dónde está el pitoncito hostia poco más de lo tuesto vienen el detalle que es lo que les quería contar tampoco me gustaría estar hablando todo el rato ya saben que yo soy más de streamer que lo que es grabar un vídeo además del tirones aquí no hay cortes voy muy lento no creo que voy un poquito más rápido aunque me lleve un poco de daño siempre tan precavido como estoy solo vamos a gastar esto vamos a llevarnos una oidona hostia te desvirones cierra el camino llévate otro el escupe, escupe escupe le dicen bien aquí están estos lo he puesto en normal no se piensen no voy a engañar a nadie no me lo he puesto en avanzado para hacer el vídeo ni cosas de estas estoy en mi server eso sí estoy en mi server por lo tanto que te he visto chiquitín el boomer, el boomer ahí está hostia que raro los bons no me han dado ningún tiro chicos aprendan con cariño este burrito de antes que se vea fíjense la vuelta que hemos dado para llegar aquí hay más cosas por ahí pero bueno vamos a lo importante vamos al caserío observen que obra de arte lo considero una obra de arte sinceramente es algo observen esta obra de arte todo bien todo correcto yo que me alegro la música wow la música la canción de correos miren, miren, miren miren la casa por dentro observen esto todos los detalles no solo en lo que es o sea, lo que es la textura pintada sino que están hechos los marcos lo ven todo en 3D o sea, todo el modelaje que se dice en 3D de todas las cosas incluso las lámparas desfilador saltamos por aquí otra parte muy, muy, muy chida chicos, está miren tenemos aquí el ahorcado está de cerca el polvillo que le sale la vuelta bueno, estos no se van a tomar las pills pero depende de lo que suceda ahora con el lobo tank dirán, lobo tank sí, lobo tank ahí tomaremos una decisión si volvemos aquí o no vale tampoco quiero perder mucho el tiempo pero como sé que se van a pagar las pills pues observen este caserío que hay aquí bueno por llamarle así pero sí un caserío bien grande llevaré esto por allí pero voy a recargar obviamente en este caso siempre hace igual te pone una UCI aquí y allí te pone al principio como han visto en este caso una silencer en este caso hay las noticias en inglés hay la casa los detalles de la casa miren esto es realmente un trabajo no lo siguiente aquí realmente han trabajado muy duro para diseñar todo esto estilo inglés puro y duro por aquí es uno de los caminos ojo que posiblemente tenemos que bajar por aquí aunque el tank en normal no creo que nos dé muchos problemas aquí a la derecha habrá otra vomitona sí en concreto cuatro hay en esto solamente la única desgracia de jugar con los boches que no voy a poder utilizar llevarme luego dos vomitonas esto para el tank lo dejo ahí fíjense en estos detalles Liverpool se me ha olvidado decirlo que estamos bueno creo que no la campiña inglesa he dicho miren los detalles de todo miren los detalles de la casa está muy bueno chicos aquí dos vomitonas es lo que iba a decir siempre están ahí por aquí van a venir ahora por ahí también entonces y por aquí también vamos a sacar el tank aquí la niña que está agretando soy un bebé terrible y bueno primera horda por eso llevamos pipas ok y ahora pues viene el tank chicos es un lobo tank es un lobo tank lobo un hombre lobo tank y los bots se lo van a comer los bots se lo van a comer espérate que yo me coma estos bien 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 vamos 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 venga esto los entretengo aquí espérate que no me viene el smoker no no ahí viene por abajo no ahí está bien digamos la vomitona que nos llevaremos para el siguiente capítulo adelante hace falta que se lleven la de la lina no aceptar gasa del bote que es vámonos de aquí no perdamos el tiempo se ha hecho para las pills vamos esos bots uy rochelle cúrate vamos vamos ahí está miren el detalle de la casa ojo porque no han acabado los detalles ni mucho menos creo que se va a hacer muy largo el vídeo obviamente es una campaña completa no hay cortes y si mucho más el boomer es evitarlo necesito me lo llevo para lo que ven ahora bots trabajen un poco por favor aunque aquí siempre hay otro ahora que lo pienso ven hay otro bidón ahí ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? vamos muy bien rochelle gracias señor coach por favor gracias el bidón a continuación van a ver qué es de hecho se lo voy contando porque en total va a cargar muy rápido el bidón es para utilizarlo con la bobitona a la salida de esa manera eliminas a todos los zombies que hay ahí que son un montón cruzas el río por llamarlo río riera ¿no? más bien y llegas limpio al otro lado a partir de ahí ojo porque tocará un tank más que posiblemente y todo lo de siempre los charges y demás todo junto vamos allá podría recortarlo el vídeo hacer el bot en off bueno yo creo que es bonito también dejar una campaña completa así aunque sea así con los bots la verdad que creo que es bonito verlo ver por qué también es aleatorio ya saben que el de ford pues puede pasar cualquier cosa observen esto que voy a hacer lo que he dicho haremos esto aquí tiraremos esto ahí haremos así perdón y rápidamente cruzaremos por aquí eso es yo espero que los bots los humanos no tardamos tanto uy esta la van a pillar seguro queda limpio de zombies absolutamente de toda la riera no queda ni uno y todo lo que estaba plagado en el agua etc para que haya quedado uno vivo está limpio si pillaron escopeta no quiero el escopeta chicos si se la llevó vamos ahí está es que lo sabía no 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 estaba mirando disculpen me loco sin problema ojo esta parte cierto esta parte tenemos dos opciones limpiar o guardarme la pipe bomb para después como no tengo otra cosa más que la pipe bomb me la voy a ahorrar vamos a limpiar recuerden también esto para empezar los bots que piden las pins que hay aquí los embarrados que no los soportan lo que está en la espalda tío bien adrenalina este camino es el que se tendría que hacer ahora jugando con humanos pero yo con bots son cuatro pienso que con cortes cuando lo jugamos de cuatro normalmente vamos por aquí también pero yo les recomiendo este ahí viene esto es lo malo de los bots se los lleva el charger no menos para que los moví bien rápido vamos por aquí saldrá el tank atentos muy bien el lobo que bueno bien vamos por aquí rápido muy rápido salte mal disculpen y me los traigo aquí rápido la M16 está siempre encima de ese yate puede ser que encontrase una SCAR acá no no recuerdo ¿dónde está? es que prefiero no gastar munición aquí que es lo que hay prefiero correr este es el problema de los bots es Peter güey vamos que bonito detalle como pueden ver bien un poco la no niebla sino el vapor del agua y que bueno que detalles chicos bien ahí nunca hay nada ni miren pero bueno se lo voy a decir miren no hay nada nada nunca hay nada nunca nunca pusieron nada atentos porque te vienen por el agua y de golpe esto es algo como consejo esto mirarlo bien hay dos cosas aquí que hacer no quiero dejarme nada por mostrar aparte del charro que me voy a comer hay dos cosas aquí dentro doble pistola siempre en maletín que haya que atrás que no sirve de mucho en la parte que ahora tiene y aquí que tampoco es que haya que ir a veces encuentras no solamente un tank que puede pasar botiquines y demás es que no quiero gastar mucha munición pero bueno no está no los botiquines pero hay un molo hay una pipe también pues ahí va ese speeder que te he visto campeón bueno me llevo el molo ya me viene ya bien mejor que estén reunidos detrás ¿saben por qué? uy la vida disculpen mejor que estén ahí atrás porque se supone que ahora adelante estará limpio miren eso también son tácticas mías ojo eh que yo me imagino que todos los que juegan mucho le for death cooperativo se lo saben ¿qué hay por aquí? vale aquí tiene que haber botiquines y desfilador vamos a ver si os fijáis todo limpio llegamos aquí pues me lo voy a gastar yo y no lo digo en broma me lo gasto yo por el tema de que estoy con los bots a los que vienen ok rápido bueno espérate ya que estamos con Chadian lo iba a curar campeón espérate ese co no hombre coach por dios la adrenalina esto es terrible venga atentos activo rápido ahora no tenemos la vomitona se acuerdan que los que me han visto jugar con el splint pero les digo tiene una vomitona allí a esa pared ahora no la hay ahora tenemos realmente que barrer pero estamos en normal así que no me preocupa mucho ojo porque jugar con bots es normal en seguidor chetado en cualquier sitio puede traerte problemas siempre en un momento te pillan a ti el bot no reacciona y te cruce un smoker y repito este capítulo ¿qué hay aquí? bien arriba si ahí está bueno pues cerramos atrás chicos porque vienen eso que decía hace un momento me llevo esto M16 en el camión me la llevo van a quererla o no los bots vamos rápido vengan la que la M16 no no quieren la M16 si no si si venga va ya ese volotor se va a consumir en breve así que chicos quemamos otro de estos y vamos avanzando de esta manera si que se lo voy a quemar ya no me hace falta vámonos hay otro aquí además como pueden ver y ese si lo voy a quemar aquí está demasiado alto apagadlo alguno apagadlo alguno vamos como se enrolla esto es aquí delante la verdad que no me los esperaba pero vienen los de detrás así que me llevo esta venga si ascensor averiado ahora hay que llegar rápido pues a un ascensor que está arriba así vamos es una un poco de ginkama pero no llevo arma cuerpo a cuerpo ahora verán por qué no llevo arma de cuerpo a cuerpo tengo que ir vigilando los bots la musiquita de turno la apagan sobre todo si lo quieren mucho escándalo dejamos que los bots lleguen llegaron si sigamos esto hay que ir así rápido un poquito de es lo que les decía hace un momento puede pasar imagínense que los bots se hubiera pillado por un smoker y te la lían en un otro lado rápidamente se queda así vamos sin más opción que repetir el capítulo así vamos rápido para allá subimos un piso y otra vez dentro miren los detalles a todo detalle yo espero que se estén fijando realmente The Bloody Moves es un campañote gráficamente y luego la jugabilidad que tiene sí cruzamos al frente ven los lentos que van los bots esto suele pasar así que me tendré que esperar aquí visto el panorama le tomo unas aquí aquí le gusta venir a Corvus a buscarla que me llevo la arena vamos el cabinito es por aquí hay que saltar unas cajas aquí están subir un piso más sirvales de guía esto sí y consejos aunque sea con bots ojo que es difícil o sea vengo a referir con los bots bueno lo acabo de explicar o sea realmente brazo ¿eh? ¿qué hace ahí? tío pegado pero perdón de la expresión disculpen ¿qué hace ahí? pegado en una pared uy la Rochelle vamos Rochelle y lo que quería comentarles de por qué no llevo arma cuerpo a cuerpo es por lo que ven a continuación en el siguiente capítulo chicos les recomiendo que lleven pistolado o si usan un arma cuerpo a cuerpo utilicen las que verán en el propio juego que son especiales una botella rota por ejemplo porque si llevan el típico machete katana lo que se hayan encontrado por ahí gracia chicos tiene ese vamos Rochelle vamos Rochelle ojo tiene ese problema entonces chicos este capítulo que viene ahora y que no es nada fácil tiene una táctica mi táctica creo yo con arma de o sea sin arma cuerpo a cuerpo verán por qué verán por qué el corre corre que hay ahí es el corre corre caballito en este caso en este caso además solamente vamos a tener dos vomitonas una antes del corre corre y otra para el regreso la táctica es un bidón que hay que cruzar unas witches como está hoy con bots no sé qué va a pasar vamos a ver qué pasa chicos con esa escena que van a ver a continuación ojito al detalle de todo del campo del cementerio del bueno bausoleo que hay ahí destruido y la otra granja que hay ahí caseríos incluso con un establo bueno establos y establos de estos graneros vamos a curarnos vamos a ponernos bien a los bots también que no falle nada chicos vamos allá ya estamos a la mitad en estos momentos estamos a la mitad con esta campaña vamos a ver a quién curo al coach de nuevo vamos a poner un poquito más de vida que la tenga vienen dos doble o sea un doble tank en estos momentos va a venir más un tercer tank en este capítulo chicos así que de nada fácil ese bidón y el otro bidón solamente me puedo llevar uno porque estoy yo solo y los bots así que me llevo este rápidamente los bots que van a ir limpiando eso es muy bien aquí va a venir una horda no puedo perder el bidón ojito al speed vamos a ver este bidón no lo puedo perder o sea que lo echamos ahí aquí vamos a limpiar atrás va a venir una horda pero ya va a venir ya no, el speeder que les decía vamos ya abajo punto aquí viene esta otra horda esto lo voy a guardar aquí de momento me los tengo que traer hasta aquí ojito al charger para poder hacer ahora sin arma cuerpo a cuerpo ya lo saben muy lejos de azul no, esta no la agarren déjenla ir hay que matar esta horda hay que matarla bien cuidado con la munición porque no hay munición mira no hay munición no hasta el final de esta calle calle ahora vienen dos tanks miren la niebla miren el escenario brutal miren vamos por ahí miren que anuncio one for nine antes se me olvidó en una habitación mostrarles algo pero bueno es posters también que había muy chulas donde el logo tang al principio espero que que puedan ir para atrás puedan admirar al haber pasado un poco rápido por admirar un poquito ahí está remientenlo bien smoker cuidado antes de los tanks bien bien y vamos por aquí vienen dos tanks lentos ahí está y para atrás a quemar a campo voy con bots me voy por aquí los dos tanks quemando recuerden correr más en mi server pero en este caso no me va a preocupar mucho la no no que me frenan y me dan los tanks miren que detalle como se ve la iluminación el HDR que digo yo en la hierba cuando disparo bien peter cojones la mata ahí estaba el cartelito bien ya hemos eliminado estos dos tanks les recomiendo ese bidón y más fíjense que se juegan solos posiblemente si quieren llevar la vomitona la cual recomiendo para los ganader pues habrá que utilizar eso y no el molotov si que bonito ojo la munición hay que llegar al final del camino tenemos poca munición es casi mejor pasar que dan zombies por ahí no matarlos no gasten munición es mi recomendación e intentar llegar al camino aquí hay un señor que está llamando por teléfono buscando ayuda y sucede esto vamos a explicar un poquito no jodas perdón el charger escuchen hello terrible la verdad pero si es una buena representación de que pasaría el huleford real miren esta este cementerio además verán que nivel tiene de detalle en todos los efectos rápidamente no se confundan les recomiendo que en vez de ir directamente al cementerio primero aparte de limpiar esta pequeña horda que aquí estarán más protegidos ya saben esto es buscar la posición no puedo no se me lió ven ven lo de la munición que les decía hijo de la gran chingada wey esto es lo que pasa con los bots ehm observen lo que pasa vamos vamos si hubiéramos ido directamente ahora nos ponemos para la parte del cementerio estamos sin munición y hay que cruzarlo entero para encontrarla entonces recuerden de ir siempre a este coche y el arma que haya tómenla normalmente pues esta es la K este suele dar a K M16 o la SCAR vale tienen por aquí pildoritas llérense chicos llévense cositas muy bien estupendo vámonos quedan dos botiquines menuda horda que nos hemos comido ahí la verdad pero es que todos los bots cambian muchísimo también es mi server esto ojo el smoker lo oigo no lo veo como ha ido ese como ha ido ese chardier mira que pone aquí put en el refugio comida al refugio vamos vamos atentos a esto mira el nivel de detalle las farolas todo es algo brutal este bidón es el que hay que llevar el bidón de gasolina uno de los dos sí vamos allá y cuidado con las dos witches que hay aquí dentro ojito siempre recomendación pasen de ellas derecha espero que los bots no la líen bien entonces esta bandera británica vengan aquí que está la munición importante podríamos haber llegado se podría haber llegado mira la SCAR me la llevo sí sí pero con bots de verdad es que no no prefiero que no sí y ahora viene la táctica miren que detalle tiene todo el 3D miren que la textura lo ven no es solo una foto tiene también la forma de las esquineras lo ven como decíamos los marcos todo vamos y ahora viene lo de las vomitonas atentos a esta táctica chicos limpiamos aquí un poquito vamos eso es eso es eso es bien esta vomitona siempre está aquí este bidón va para el tanque a la continuación todos lo quieren jugar en experto esta la lanzamos ya pillamos rápidamente esto el bidón saltamos aquí hay que traerle comida a este perro que está ahí esto va para el tanque en esta puerta para luego nosotros rápidamente los bots se van a complicar ya saben que por eso te estoy matando yo para que ellos no pierdan el tiempo mucho pero me he liado yo y no vayan por la derecha les recomiendo venir por la izquierda salvia ok rápidamente te tengo ahí va me voy a tirar otra vomitona esto es lo que no me esperaba es spitter pero eso es el de ford ya saben aquí está la otra vomitona me llevaré esto la comida del perro y rápidamente salen y a la derecha porque a la derecha hombre mira la rochelle a la derecha porque están todos los zombies entretenidos por ahí espárenlo muy bien están entretenidos en aquel lado rápidamente tiramos esto aquí en cualquier lado en este caso por el bidón lo tiro ahí sí que vamos y vamos a por el tanque al darle la comida al perro chicos va a salir un tanque ese tanque mierda mierda uff de que me he ido echar ya al darle la comida al perro viene un tanque eso es importante quitarse la encima en esa puerta así así que chicos como hay bots yo quemo ya doy la comida al perro y me voy para la izquierda la 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 ahí está el tanque chicos le das la comida al perro y sale un tanque pecador miren ven y a lo que salimos que tostadito sobre todo es tan avanzado pues tostarlo va realmente ayer si los bots ya está muerto ese tanque y vámonos en normal es lo que tiene pero fíjense la gorda ahora si que no tenemos ninguna pipe no tenemos nada un espita del fondo y un macho vamos a la casa y aquí ya podemos reabastecernos para empezar a la derecha entrando recomiendo tomarse algunas pills o que necesiten los bots van llenos la munición tienen la casa chicos está muy bien decorada tiene más escenas eso es munición así que y más con los bots chicos vamos a usarlas eso es ahora en el piso superior en el piso superior chicos este es el camino esta es la habitación pero antes de irse aquí hay cositas en prácticamente todas las habitaciones y aquí a la derecha suele haber una oitona a ver que hay molotov en este caso pero suele haber una oitona ¿sí? pills vamos todos llenos bien lo que no está dando ningún botiquín es raro no está dando ninguno normalmente aquí suele dar por lo menos un botísimo bien ahí está Spitter además bien vamos mira que ven han cerrado la puerta es lo que ven pero pero coach hombre vámonos maldita sea wey el bot bueno viene un corre-corre a media ¿sí? ¿sí más? por las luces rojas verán otro campo unas luces rojas las siguen va a venir la horda por algún sitio por ahí veo que viene uno me llevo esta están por ahí ok sigamos sigamos a ver si llevo con el vidrio al final y que botón que hay ahí no suele aparecer es cierto toda la horda de zombies especiales rápido maten al charbiard supongo que un charbiard podrán en modo normal muy bien y aquí miren la escena con el jockey colgado espía se hubo espía pecador lo quemo no lo quemo lo quemo me lo llevo me lo llevo total para entrar mira lo que hay ahí mira lo que hay ahí fiesta 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 mira mira cómo se meten dentro que bueno tío y lo cierro de ellos que no ha sido ellos me encanta esta campaña me encanta dale for death no me gusta jugar con bots pero si lo sé manejar está claro hay que estar pendiente incluso de un bot no solamente de los compañeros bueno viene una parte en el cuarto capítulo esto está muy bueno estamos en un bar en un pub inglés un bar un bar que hay ahí para estas campiñas estos caseríos se reúnen toman sus cervezas el típico pub inglés ahora lo van a ver con su escenario para la música la verdad que muy muy bueno vamos a echar un botiquín por aquí obviamente verán estos botiquines porque lo tengo preparado para para 14 personas mis servers mira cómo se han curado menos el elix el hombre campeón es que esta vez te toca a ti aquí ya sí ya pueden llevar arma cuerpo a cuerpo pero por el final a ver cómo lo hago porque soy el único que en el final va a llevar un arma cuerpo a cuerpo se va a complicar mucho mucho la verdad que si me escapo yo con los tres bots será un logro bueno viene una horda aquí atentos en cuanto venga la horda oh mira 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 lo que hay aquí la horda te va a venir por atrás posiblemente voy a quemarla no viene no viene es que tengo este otro molo también para gastar aquí siempre suele venir una horda bueno vamos a ver qué pasa venga viene o no no pues no exactamente bueno llevamos el machete chicos ahora ya sí se puede llevar el arma cuerpo a cuerpo y bueno a ver los bots lo que hacen con la munición espero que la mantengan bien a limpiar chicos miren los detalles de este pack inglés han visto el escenario de la de los músicos vienen las cervezas tío aquí tienen cositas sí y aquí tienen pildoritas también siempre están ahí esta es el arma una de las armas cuerpo a cuerpo típicas de esta campaña si ya está botella rota sí a partir de aquí voy a salir un tank ya la podría salir ahora ya ok ojo perdón aquí hay una parte sin retorno me queda fónico disculpen y aquí ojitos quítale el fondo ahí lo veo vamos y aquí fíjense que estaba atrapado vale en esta base he encontrado este corredor aquí detrás de la pared rompiendo la pared dice que no sabe que es lo que iría más allá o sea lo que lleva más allá a lo que lleva más allá que habrá más allá ojo aquí el chat es peligrosísimo arramba con todo es que me lo estoy viendo me lo estoy viendo chicos me lo estoy viendo ahí viene ¿no? ojo a la munición es un problema para mí más que para los bots ¿por qué? porque como soy el único humano de la partida siempre iré delante bien atentos voy a quemar aquí atrás mientras nos llevamos a la bobita así que chicos ahí va bien ahí llevo esta bien y rápido aquí sí ha de ser muy rápido y si nos sacan aquí es por la derecha el primer se puede ir recto de hecho hay cositas pero si vas por aquí te comes una mega horda si vas por aquí a matar rápido y no te comes esa mega horda no se ve nada pueden ver rápido a la derecha la primera luz que encuentren recuerden primer camino a la derecha y la siguiente luz que vean a la derecha ¿sí? aquí lo mismo un charger terrible rápido a la derecha bien 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 aquí viene otra horda vendrá por detrás de donde hemos venido y delante ahí saltan la horda viene detrás yo voy a intentar limpiar esto bien rápido 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 que está en normal vamos 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 ahí está la horda ¿no? no salió el smoker mierda viene a por mí wey no veo venga ya está listo bien esto en avanzado hubiera sido más complicado está claro no importa que lo explique rápido a la horda perdón no tenía la mano en el ratón ya sé que no me ven con la cámara pero bueno ven lo que hay aquí lo que decía bueno aquí tenemos un pequeño problema se junta la horda de delante y la de detrás ya tardan venir en cuanto avance un poco más va a salir vamos rápido siempre aquí lo que sea así y protéjanse bien tenía que pasar tenía que pasar y munición pero llegamos justo a tiempo lo malo es esto no eso es troll tío ¿de dónde está? bien 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 no pasa nada qué troll qué troll no hay no no fue troll pensaba que estaba en la pared realmente pensaba que estaba en la pared el smoker aquí tenemos un charger y no tengo munición pero la munición está ahí ¿qué tal chiquitín? lo matas tú por favor gracias esto para mí y vámonos le carga ojo aquí otro charger ahora caerán de arriba ahí están pidiendo ese boom rápido caen de arriba y aquí al llegar a este pasado este corredor uy no aquí habrá de todo vamos a ponernos aquí buscando un poco la protección el barrido bien ahí está el jockey cabronazo güey es la hostia tío le voy a dar y una leche se pone a hacer ese tío como en vietnam bien chicos tenemos que llegar a aquello de ahí ahí tenemos armas algún botiquín siempre suele haber también en este caso no creo que hagan falta obviamente se ve muy y se si me llevo recargo tenemos una vomitona bien pues como no podemos usar muchas más más que una y esa la necesitamos para lo que ven a continuación espero que luego en el final me dé otra porque chicos sinceramente no tienen ningún arma no pues vámonos por aquí es por aquí recuerden la luz ven la luz se pegan por aquí ya tienen que saltar si no se crucen bien bien pegados aquí buena venga bien vamos bien vamos bien voy así por la munición lo estoy manejando claro campaña chetada y tal pues obviamente no es así witch ok tenemos la witch y la hora detrás no si queremos hacerlo bien y que los bots no salían pues ahora que ir limpiando un poquito charger ojo la witch bien ¿dónde está? no juegas que detrás de la piedra si no te es smoker bien la witch por allí hay un smoker daremos entonces la vuelta por aquí esperemos que los bots realmente no 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 eso sí que es una buena jugada la verdad que es tenía que pasar bien se va a curar ¿no? bien vamos bien porque los botiquines están aquí y viene un corre-corre chicos que necesitamos sí o sí esta vomitona lo malo es que para el final no voy a tener vomitona vamos a ver qué pasa ¿sí? esto también por cierto es un respawn esto que hay aquí por lo tanto si hay algún compañero que está caído les debería de aparecer aquí es un respawn tocas la palanquita esta vez es que hay un boomer ahí ¿no? es un respawn eso es un respawn querán ver sé que me quere vamos allá viene una táctica muy buena brutal la táctica la verdad vamos a ver si llegan todos los bots es que los bots van más lentos aquí viene una horda o sea que nunca salten abajo si salten abajo se activa se activa se activan los tanks que van a venir se activa todo entonces hay que matar una horda que va a venir aquí hay que pegar la munición rápidamente voy a intentar ir colocando esto ya ¿vale? bien ahí está rápidamente un botiquín la horda primero ¿dónde está la horda? están abajo esperando o sea tenemos un pequeño ligero problema es smoker sobre todo si acerca uno de esos putos ¿o qué es? ¿ven la horda? hay aquí ya se quema déjalo ahí viene el no bien poco para atrás bien bien ahí está ahí está les díos el respawn molestoso mucha gente se mete allá abajo y la lían se la lía al creador porque si salen los dos tanks y ya pues con el lío de la horda de los dos tanks pues está escogido sobre todo si lo quieren hacer el experto el mapa les recomiendo que limpien aquí bien como lo estoy haciendo yo y a partir de aquí chicos matemos a ese Yoki ese Yoki ¿dónde está el Yoki? vamos a verlo ah no ah no el Yoki la horda eso es lo malo del respawn chicos bien ese Yoki lo veo lo veo ahí sale de ahí bien maldito ese Yoki maldito bueno chicos ahora si viene el corre corre y lo de la unidad que tienen que hacer correr por las luces ir a una escalera que hay al fondo de hecho hay dos y subir muy rápido reventar unas unos bidones que ahí que reventan las piedras no ese hunter nos va a pillar ahí bueno ah perdón otra vez esa horda que aparece y ahora si ya chicos a correr ya acentos voy con bots no se que para pasar sinceramente con los bots cuando pasemos las dos piedras tiro a la vomitona atentos ahí está ahí están los tanklos ven venga no tenemos molotov no tenemos nada espero que no me pille ningún smoker por aquí ni nada raro no hay mucha más solución en normal se puede atravesar el fuego pero vamos a hacerlo realista así o sea hay que mantenerse aquí imagina que es un experto sí y ese tanque viene pecador pues hay que cruzar el coach se va a liar ya apaga vámonos ahí está y ahora sí esta es la manera de hacerlo para no uy los bots se van a liar si no corro se van a liar con los zombies se van a liar con los zombies no se van a liar no rochelle no que no quiero que puede ser claro los humanos estarían corriendo todos conmigo aquí a la misma altura prácticamente esto es el problema ojo charger me viene un charger lo oigo ahí estuvo los que ven el milagro o llegué de milagro o no sé qué pasó ahí atrás vamos esos tanks que vienen ese helix vamos campeón muy bien buena buena bien incluso tienen sus pills y su adrenalina eso es normal y fíjense una cosa que les voy a decir a veces jugamos 4 en normal estamos jugando corvos y tal y siempre hay alguno que le pilla a alguien ahí ¿cómo es posible esto? ¿te dan cuenta? bueno viene el final chicos de este Bloody Moors la verdad es uno de los mejores finales en plan épico de todo Leford Barcelona es uno de ellos hay muchos muchos más ¿vale? pero de los más conocidos sería Barcelona claro y créanme que este no es tan conocido pero es muy brutal es que vamos es que es brutalísimo vamos a ver cómo me lo monto lo digo sinceramente ojo puede ser que repita espero que no ¿vale? espero que no porque los bots no sé cómo van a reaccionar yo voy a intentar jugar si encuentro vomitanas con ellas el problema es que ahora no tenemos ni siquiera una que necesito para el momento final tampoco me sirve la táctica de explicar un poquito al llegar la táctica del volquete de la tractora porque son bots entonces la táctica que nos explicaré cuando lleguemos y en ese momento bien dicho esto tenemos un machete no tenemos más tenemos la munición a tope todos incluidos y a partir de aquí chicos vamos a este exterior que es realmente hermoso es un final hermoso lo he dicho todo con esa palabra muy bien hecho además venga no le he matado en serio perdonen disculpen no pasa estoy relajado eso es lo que suele pasar cuando juegas relajado ojo el jockey ojo el jockey y ojo el spitter coño he escuchado un jockey he escuchado un jockey bueno bueno miren este trocito de aquí miren esto aquí siempre me encanta mirar esta luna porque el primer día que lo jugué con María que bonita así que esto se la dedico como siempre a María mi novia que ya se le fue a acostar para mí son las 3 de la mañana y 7 minutos de este viernes y y es muy bonito la verdad que sí de aquí se lo dedico en este vídeo para que estoy grabando para que todos ustedes puedan disfrutarlo viernes 21 de agosto a 5 días y medio de mi cumpleaños es el 27 de agosto bien observen esto miren que detalle tiene esta playa bueno tiene su historia aquí el señor su mujer se fue se fue con otro el hombre llegó hasta esta barca y la mujer cayó antes allá atrás observen aquí un señor que llegó intentaba huir del pueblo pero se encontró pues con toda la horda de zombies y aquí quedó destruido si lo último que encendió unas bengalas aquí encontrarán un poco de material pero en realidad la vomitona la única que hay si es que no hay un infectado indífugo que nos pueda suministrar otra es la que van a ver a continuación miren los detalles aquí siempre lo he dicho que es para entrar y venirse a desayunar con un buen café un fin de semana posiblemente al igual lo hago este fin de semana ya saben que estoy un poco en vacaciones me cuesta mucho no hacer stream por la situación del último video stream del último stream que subí ayer y de todo lo que llevo encima pero me dan ganas de venir aquí a tomarme un café con leche en el amanecer en un fin de semana en el cual ni me molesten de los bancos las hipotecas y que mi papá pues esté tranquilo pero bueno no me enrollo más con esto que estamos mostrando a la campaña vamos a ello chicos este señor llegó hasta ahí como decíamos aquí puso el gel el gel de ayuda y ya no pudo más y cayó allí la señora está aquí arriba miren el ruido de la arena el ruido del mar increíble qué trabajo miren los balcones todo está hecho en 3D más la textura todo ven hay un colgado y aquí está esa vomitona que le está diciendo así no podemos llevar nada más aquí tendríamos bastante suministro de hecho aquí hay un desfri vilador le hiciera falta el desfri decimos así pero bueno aquí los botes no van a enganchar a tomar nada vámonos a ver cómo me lo monto con una vomitona y esperando que haya otra por lo menos a mitad de camino si no la hay sé dónde puede estar pero si no la hay y no hay ningún unifugo ningún unifugo que decir pues tendremos un problema vamos para allá el rescate es en aquel bote el cual necesita unas llaves que nos tiene que suministrar el único superviviente que queda en este pueblo miren qué preciosidad tiene ahí el calcito para conectar su casa lo ven y tiene aquí esto para ir hablándole a la gente dice ven aquí si vamos a la tienda que hay en arriba le traemos un poco de carne que nos regalará las llaves de su bote y que le dejemos pues solo y en paz bien vamos allá con esto vamos a llevarnos todo tipo de munición incendiaria en este caso y lo que les quería explicar que sirva porque en este caso no lo voy a poder hacer esta táctica es la de cuando ya viene al final tiras una vomitona se supone que la tienes y te subes aquí y el resto de los compañeros se tienen que quedar en esta parte pero no más abajo de aquí sino en esta parte de aquí ¿por qué? porque miren esa pared esa pared que voy a disparar bueno, no voy a disparar esa pared que miro por ahí, perdón pero ahí salen dos tanks entonces si los compañeros están aquí uno de los tanks bajará por aquí vendrá por aquí abajo si los compañeros se quedan aquí detrás los tanks vendrán hacia mí ¿por qué? y no irán a los compañeros o sea, donde están los bots están mal tienen que estar más o menos aquí ¿por qué? porque los tanks me verán a mí que yo seré bueno, a mí o el que esté perdón que esté aquí subido vendrán y verán me verán a mí ellos no porque estarán allí si, en esa pared de allí entonces cuando los tanks vienen hacia mí vendrán por aquí y estaré disparando me comeré algún rocazo tengo que tener siempre algo un fuministro de adrenalina si es posible me comeré algún rocazo posiblemente porque no me debo de mover de aquí o sea, poco puedo esquivar ¿sí? y en ese momento cuando los tanks llegan que están aquí a punto de llegar hacia mí cuando los compañeros bajan y se van por la arena allí y directamente hay una escalera ahí para subir no tienen que andar por el agua ¿sí? igualmente el final hay dos maneras una corriendo totalmente que es lo suyo hasta llegar al barco y saltar y la otra es pues bueno como puedas estar en el agua pero al lado del barco o sea, si esto es el barco yo estoy cerca de él así pegado el barco pegado también me voy aunque esté en el agua ¿entienden? eso sirve que lo sepan vamos a hacerlo por la parte de arriba porque los bots pues no se van a quedar aquí no va a haber estrategia o sea, táctica y habrá que hacerlo así cuando cojamos las llaves que nos dará este señor de aquí tenemos que hacer este camino que es cuando salen los tanks al llegar aquí ¿sí? y entonces te los encuentras de cara y habrá que matar dos tanks ¿qué pasará? no lo sé no lo sé ¿vale? vamos a ello con los bots no lo sé no les puedo decir nada oye, no ha pillado alguien no ha pillado incendiarias ¿qué pasó? vamos ¿quién fue? qué raro munición si falta vamos también les recomiendo que el que no tenga arma cuerpo a cuerpo aquí siempre encontrarán dos armas de cuerpo a cuerpo suele ser un machete y la otra pues ahí está la catana sí ahí están la de la mina también muy importante bueno, ya llevan tres no hay mucho más que podamos enganchar ahí y para que se abra la compuerta y empiece todo chicos tenemos que acercarnos a esa compuerta sí listos vamos a ver qué pasa con la táctica la táctica es desde ahí arriba tirar la bobita aquí abajo y nosotros seguir avanzando vamos a ello ya activaron viene la horda vamos muy rápido viene un tank hay que matarlo el de atrás bien vamos este me lo reservo vamos al tank sale o no Peter Peter bien bien no van a parar o sea, este ya es un sin parar no sé si ven el tank o no de momento no lo cual significa que hay dos tanks ahí esto de ir con los bots tío bueno la primera táctica es esta ahí va a venir el tank ya vino el tank ¿no? de momento bien sí ahí está el tank chicos a por él este policía tío vamos atrás necesitamos limpiarlo ahí está esos policías vamos ya está muerto vamos ahora atentos con la bobitona miren la táctica cual es y la táctica es esta espero que con los bots me dejen porque eso debe ser un problema ¿saben? ¿no? como venga el spitter típico de turno y la táctica es esta ahí está ahí está yoki yoki no lo veo bien no veo el yoki wey ya está ven ahora no hay zombies ¿por qué? porque se han quedado ahí atrás a partir de aquí los zombies bueno sí que hay pero los zombies se van a quedar ahí atrás pero la bobitona ahí está la bobitona ¿han visto? no siempre está que no lo sepan pillamos la carne pero fíjense que aquí está limpio rápidamente tenemos que llegar con la carne este señor pero no hay zombies aquí al haber tirado la bobitona está limpia esta parte ahora viene otro tank atentos esto es jodido tengo que tirar la otra bobitona o no es que solo tengo una no veo ni fugos ha puesto en este caso los policías que son además un incordio rápidamente aquí rápido vamos aquí arriba está saliendo bien de momento ojo que me dejan sin uno vamos que me dejan sin uno y ni fuego hay bobitona dame una dame una no no me digan ninguna chicos atentos con esto rápidamente aquí posición los bots que suban y suben por favor no van a subir no tira bonitonas no no tira bonitonas rápido atrás todo bien no hay bonitonas vámonos munición munición sobre todo con los bots rápidamente aquí han visto que limpieza ven 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 vamos vamos bloody time bloody time hace gracia eso bloody time chicos y bueno chicos no me queda mucho más que ellos vayan limpiando reventar ahí y correr con esos dos tanks a ver qué pasa ahí está chicos vamos no hay más bonitas no bueno chicos pues ese me suelto las llaves vamos ahí está la llave y ahora sí chicos los tanks vamos y aquí no me queda otra que está creo que voy a hacer la del 10-4 que vengan aquí que vengan aquí salen los dos tanks uy pues me lo hago por abajo no le ha cagado adrenalina y me voy lo siento chicos son bots espero que sepan hacerlo sale otro tank al final lo sabían y también sale otro tank ahí al final y sale muy rápido sale ya mira que me los llevo mira que me los llevo a los bots esto sería un logro para mí vamos no ahí está el tank sale el tank por ahí sube por ahí sube y ese se lo comió no no que lo repito al agua aquí quédense aquí y si ven el bot y toca el agua perfecto tómatela de narina no 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 toquen el bot ahí está a ver toquen el bot te vas que pena que yo les hay ese elis que se me dio ahí le faltó una ojita nada más de bloody mox de verdad impresionante campañote muchísimas gracias a todos familia me despido así gracias a todos por estar ahí siempre por quererme tanto y espero que hayan disfrutado de este bloody mox que les sirva también un poco como guía y consejos de Alex Subaru a mi manera sí espero que les sirva créanme que esas tácticas para un experto si el que se lo quiera hacer o un avanzado chetado van muy bien vale sin más que decir un abrazo para todos y salud y suerte y nos vemos en el siguiente besazos y hasta luego chao chao